Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te amaré, te amo y te querré Nunca es tarde, creo yo, para empezar Pues el mundo aún está en su lugar Pero si revienta, a tu lado quiero estar Te amaré, te amo y te querré Aunque tenga que ceder un poco más De puntillas, tu ausencia vestiré Y a la ruleta del futuro apostaré Te amaré, te amo y te querré Nunca es tarde, creo yo, para empezar Pues el mundo aún está en su lugar Pero si revienta, a tu lado quiero estar Solo quiero dejar claro ante ti Que no es fácil hablar de amor aquí El amor siempre casa con honor Que error, amor mío, que error Oh 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 Te amaré, te amo y te querré Y a las calles se lo pienso gritar Por orgullo te dejé marchar Pero te juro te volveré a encontrar Te amaré, te amo y te querré Aunque tenga que ceder un poco más Te dejaré apagar de un soplo el sol Y mi piel se hundirá en tu calor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¿Qué les parece si ahora nos unimos todos de cuerpo y de mente intentamos cantar? Todos juntos A cantar, no fuerte sino a finados A la vamos No está mal Te he pedido un poquito más Más Bien, bravo, bravo A ver, sus señores, un poquito más, un poquito más Ay, ay, ay No está mal Gracias, gracias Arriba todos, vai Arriba 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 Asi Arriba Arriba Oh, oh, oh ¡Oh, oh, oh! Gracias.